y recordad que si queréis saber más sobre plantas carnívoras tenéis nuestros fascinantes documentales de plantas carnívoras por el mundo disponibles en carniplan punto es muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de carniplan ha llegado el momento que muchos de vosotros estabais esperando llega la venta extraordinaria de plantas de 2019 cómo funciona este año la venta extraordinaria de plantas pues muy sencilla vamos a sacar tres vídeos de diferentes grupos de plantas carnívoras y en cada uno de ellos vais a ver que en la web se habilita una zona de venta extraordinaria en esta zona vais a ver los grupos de plantas sólo vais a ver tres o cuatro productos para de una ea un producto para sarracenia otro producto para de pentes otro producto y así sucesivamente incluso para suculentas si entráis en ese producto vais a ver un desplegable que pone planta 1 planta 2 planta 3 y justo abajo en la descripción vais a ver a qué especie pertenece cada número vale de todas formas el número que aparecerá en la página web es el mismo que vais a ver en los vídeos así que no tiene absolutamente ninguna pérdida bien chicos para empezar os voy a recordar algunas pautas a seguir para esta venta extraordinaria del 2019 la primera de todas ya sabéis que las plantas que se ven en las imágenes son las que en realidad se venden no se venden otras parecidas se venden exactamente las que se ven en las imágenes 2 sólo hay un individuo de cada una de ellas por lo tanto una vez que alguien haya comprado ese individuo se ha terminado esa planta 3 aunque se envían a raíz desnuda se vende absolutamente todo lo que hay dentro de la maceta excepción de sustrato y maceta obviamente es decir todas las plantas que haya dentro de la maceta si en una maceta por ejemplo de dionaea hay tres o cuatro plantas se venden todas las plantas si no en una maceta de nepenthes hay más de un brote pues se venden todos así que algunas de estas macetas os salen realmente muy rentables cuarta las plantas están a la venta sólo dos semanas desde que se publiquen las plantas en la venta extraordinaria porque del contrario pueden cambiar a las hojas pueden perder algunas pueden salir muchas otras y cambiar bastante la planta así que en principio dos semanas aún así si las compráis un poquito tarde es posible que haya perdido alguna hoja y esté fabricando otra pero no os preocupéis porque al final la planta está perfectamente sana y quinta esta es muy importante si compráis plantas grandes por favor no añadáis sustrato a vuestras compras a vuestros carritos porque de ser así las plantas podrían sufrir mucho durante el transporte así que por favor si compráis para plantas grandes aseguraros de que sólo haya plantas de esta forma aunque se puede dar que alguna hoja especialmente a las nepenthes más grandes se pueda romper minimizamos el riesgo así que chicos muchísima suerte a todos y recordad que esto se termina muy rápido así que chicos os dejo ahora con las plantas a la venta y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!